Secuestro con final feliz. Los pasajeros y la tripulación del avión de Egypt Air han sido liberados y se ha rendido el autor a las autoridades de Chipre. El secuestrador de nacionalidad egipcia e identificado como Seyfeldim Mustafa dejó primero en libertad a los 55 pasajeros y horas después a los 7 tripulantes antes de salir del avión con las manos en alto. El aparato que había salido desde Alejandría con destino a El Cairo fue desviado a la Arnaca donde aterrizó a las 7.50 hora local. Tres horas después el secuestrador liberaba a todos los pasajeros entre los que había 21 extranjeros. Su móvil parece incierto. Las autoridades chipriotas descartaron hace horas el móvil por motivaciones terroristas. Al principio tan solo se informó de que exigía entregar una carta a su exesposa, una chipriota que vive cerca de la Arnaca y que posteriormente acudió hasta allí a petición de la policía. Al mismo tiempo las autoridades analizan el contenido de esa carta que el secuestrador había arrojado desde el avión a la pista para que se le entregara a su exesposa. Mustafa había abandonado Chipre en 1994. El primer ministro de Egipto ha confirmado por su parte que el secuestrador había solicitado un encuentro con representantes de la Unión Europea. El director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre ha descrito a Mustafa como una persona psicológicamente inestable y ha señalado que la policía ha buscado en todo momento una solución negociada al secuestro.